¿Laurita Fernández usó a Flor Vigna y Mika Biciconte? ¿Laurita Fernández usó a Flor Vigna y Mika Biciconte? Hay pruebas muy contundentes. . El conflicto del mes fue el que protagonizaron Laurita Fernández y Flor Vigna luego de que esta última subiera a sus redes sociales una foto subida de tono con Nicolás Cabré. Y aunque la imagen pertenecía al ámbito laboral, lo cierto es que el poco tacto de la publicación generó un revuelo de grandes dimensiones. En aquella ocasión, Flor había dicho, hablé con Laurita antes de la foto, por otras cosas. Después saltó a un mensaje muy mal educado y desubicado y dije bueno, voy a sacar la foto y ya está, tras lo que estalló una guerra imparable entre los tres famosos. . Tal fue la magnitud de la discordia, que incluso Laurita amagó con irse del Bailando 2018, mientras que Cabré debió salir a hablar para defender a su novia, obviamente, hay cosas que me molestan y no comparto ciertas maneras. . Me parece que hay formas de hacer televisión o de promocionar que yo no comparto. . Pero no quiero hablar de esto y lo que tuve que hablar lo hablé en donde lo tenía que hablar, había dicho el galán. . 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